Este movimiento al final, todos van a compartir en este momento el video, le van a dar el chair, y vamos para la derecha, pero vamos a empezar de izquierda, a la una, a la dos, y vamos para la derecha, y vamos para la derecha, y vamos para la derecha. ¡Gracias!